Por primera vez desde que abandonaron la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha reaparecido públicamente en la capital y lo ha hecho para despedir y rendir homenaje a su amigo y asesor Manuel Rodríguez. Acompañado por su esposa Sonsoles Espinosa y entre un fuerte dispositivo de seguridad, Rodríguez Zapatero ha llegado a la iglesia de los Agustinos para acompañar a la viuda y a la hija de Manuel Rodríguez que fallecía repentinamente a los 62 años. Una inesperada pérdida que ha emocionado a la sociedad leonesa que este jueves ha abarrotado una iglesia de los Agustinos que se ha quedado pequeña en este último adiós a Manuel Rodríguez, asesor del PSOE desde sus inicios. Los concejales socialistas José Antonio Díez, Vicente Canuria, el procurador en las Cortes Miguel Ángel Fernández Cardó, el subdelegado del gobierno Suárez Quiñones, el alcalde de Vega Cervera, Luis Rodríguez Ayer, el que fuera presidente del CEL, Domingo Fuertes y los concejales María José Álvarez, Juan Pablo García y Miguel Alonso, en representación del ayuntamiento han sido algunos de los rostros conocidos que han querido darle el último adiós. Veterinario de profesión Manuel Rodríguez conocía a la perfección un mundo rural por el que luchó para conseguir que adquiriera los mismos derechos que el mundo urbano. Gran defensor de la agroenergía así como de los nuevos cultivos fue el hombre que con sus consejos impulsó algunas políticas agrarias del gobierno de Zapatero que hoy ha querido estar en León para darle su último adiós.